La exclusiva Jenny nos habla del reencuentro que tuvo con su ex marido Juan López luego de su muerte. Esta mañana, sentirlo y me dijo que está bien, que él está bien, que eso tenía que suceder, que no había manera de evitar esto, y ya era su tiempo, y que está feliz, que me agradece la mujer que fui en su vida, que soy, y la madre que soy para sus hijos, que está muy orgullosa. Ya me quedé a gusto, y me dijo otras cosas, pero no, no lo puedo decir, o sea, y eso cuando te digo no es una locura de decir, me lo dijo hablando, sino me hizo sentir algo muy especial. La diva de la banda nos comentó sobre el sentimiento de culpabilidad que le dio por no haber tenido acceso a ver a Juan López en su lecho de muerte. Las puertas se me abren donde quiera que voy, en vez de cerrármelas me las abren, entonces aquí pude vivir una experiencia diferente, algo totalmente opuesto. Entonces, entonces, sí me quejaba, decía yo, ¿por qué no pude estar con él? Yo sentía que él me necesitaba, que él quería hablar conmigo. Que él quería que yo le hablara, perdón, y no fue así, entonces hubo algo pesado dentro de mí, que no estaba yo a gusto, no había cerrado ese capítulo completamente. Y para concluir, la artista compartió lo que será la despedida a lo que ella le llamó celebración de la vida. Yo voy a hablar con su madre, con su padre, con sus hermanas, con todas las personas que lo quisimos y consultar si es que se puede hacer público para que lo compartan con nosotros y lo que vamos a hacer es celebrar la vida de Juan. Va a ser una despedida muy especial.